Domingo, buenos días por aquí, cuando son buenas noches por allá, así es que bueno que amanecer está más bello y hermoso y precioso, ¿a poco no son motivos para sonreír a la vida? De verdad, en serio, el domingo siempre uno dice, ay el domingo ya siento que el cuerpo debe descansar, no quiero hacer nada, porque el cuerpo lo reconoce, así que el cuerpo reconoce todo lo bueno, también reconoce lo malo, por eso te digo, consiéntete y date cosas que a ti te gustan, date el lujo de escoger lo que a ti realmente te hace feliz, no lo que le hace feliz a otras personas, olvídate de eso, tú levántate con una sonrisa, va y le canta y le das todo lo que tú quieras. Quien te critica es porque realmente desea hacer lo que tú haces y no se atreve. Por aquí llegando muy pero muy felices lo que es Amíconos, vean qué hermoso está este hotel, así es que aquí sí me encantó, estoy súper feliz. Porque eso es lo que me gusta, vean esta vista tan impresionante, tan bella, wow, esta es una verdadera belleza sin duda alguna, así es que bueno, súper feliz de haber llegado aquí a Amíconos. Guau, qué belleza, de verdad, en serio, ahora sí me siento súper feliz, contenta, ay la muñeca necesita felicidad, claro que sí, vean qué bello. Claro que estoy muy feliz y contenta, se ve, se ve, ¿verdad? Porque me encanta, me encanta, me encanta este lugar, está súper bello, súper hermoso, qué felicidad. Bueno, ahora sí que estoy súper feliz porque este lugar sí me agradó, vean qué vista tan impresionante, tenemos aquí lo que es del balcón saliendo luego, luego. Así es que este lugar está súper bello. Así es que este lugar está súper bello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!